Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Reto 4 Elementos. Hoy veremos que este capítulo estará buenísimo. Ayer no pudimos ver esta reality, pero el día de hoy sí lo tenemos. Recordemos que para este capítulo ya los vinotintos y los rojos están en el inframundo. Vimos que en el capítulo anterior las parejas verdes, azules y moradas. Primeramente los azules fueron los que se fueron para la aldea. Luego los verdes, morados, rosados y celestes se enfrentaron. Vimos que se enfrentaron primero los verdes y los morados y por muy poco fueron ganadores los morados. Luego se enfrentaron los celestes y los rosados y fueron directamente a la aldea. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.